¿Cómo elevar un look básico y que merezca la pena? Hagamos que tus básicos suban de nivel. ¡Buenas compradoras inteligentes! ¡Bienvenidas! ¿Quién más hizo las bienvenidas conmigo? Me encanta cuando me cuentan esto en los comentarios. Hay un montón que me dicen bienvenidas y que también lo cantan. Me hacen muy feliz. Si sos nuevo por acá, yo soy Agus Pedano, tu coach de imagen de confianza. Y mi objetivo básicamente con el canal en general es hacerte la vida con la moda más fácil. Es que dejemos de tener esta relación tóxica con la moda, que nada más se trata de comprar, comprar, comprar sin sentido. Y empecemos a tener una relación sana con la moda, donde entendemos de compras inteligentes. Compras que son inteligentes para nosotras, según nuestro estilo, nuestros gustos, etc. Ya vas a ver que todo en el canal va orientado hacia ese lado y que en mis videos te voy dando muchísimas guías para que hagas tus compras inteligentes. Hoy quiero que hablemos de accesorios, un tema muy pedido. Les pregunté, de hecho, en el video anterior si querían que lo hablemos, me dijeron que sí. También me lo habían pedido en publicaciones que he hecho en la ventana de comunidad. Si nunca chequeaste la ventana de comunidad, chequealo, también pasan cositas por ahí. Así que creo que ya era tiempo de que hablemos de accesorios. Lo que vamos a hacer, lo que quiero que hagamos juntas, es evaluar cómo en diferentes outfits, la verdad, lo que hizo la diferencia fue el accesorio. Por ejemplo, empecemos hablando de cinturones o correas, según como las conozcas en tu país. Tengo acá los looks que quiero que comentemos. Obviamente ustedes los van a ir viendo en pantalla. Gia acá hace su magia. Gia es la editora del canal, para las que todavía no la conocen. Bien, el primer look. Quiero que notemos cómo simplemente se componen un pantalón negro, una maxi camisa blanca y unos zapatos negros. Los zapatos tienen el taco con un detalle un poco distinto, pero todo el look, si le quitamos los accesorios, es bastante aburrido. Y aparte, son prendas que seguramente tengas en tu armario. Al menos si yo me pongo a pensar, ni siquiera estoy yendo a mi armario. Si lo pienso, tengo pantalón negro y tengo maxi camisa blanca. El tema es que si lo veo así, digo, mmm, qué aburrido. Blanco y negro, lo mismo de siempre. Maxi camisa blanca, que si no le pongo un poco de magia, me queda ahí como un camisón, como un batón suelto blanco arriba. No. Entonces, fíjense cómo el cinturón es la pieza clave de esta camisa. ¿Por qué digo clave? Porque si bien tengo el bolso que es un poco más llamativo y el taco del zapato un poco más llamativo, la verdad es que lo que le da forma a este outfit, lo que realmente se lleva a las miradas, lo que está en el centro de la imagen, es el cinturón. Y es lo que corta, lo que rompe y lo que eleva. Otro caso, este vestido, que es el típico vestido este que cae suelto, que se usó muchísimo en invierno. Que claro, si yo me lo pongo así como está, es manga larga, tipo bien, bien, bien recto, de arriba hasta la punta de los pies. Este puntualmente tiene hombros bajos, pero podría ser sin hombro bajo y no está mal y para alguien muy minimalista, muy natural, puede que vaya fantástico de esa manera, pero si este no es tu caso, anímate a cruzarle un cinturón en medio y vas a ver cómo le das otra vida. O al menos, también le das una lavada de cara y lo renovas un poco. Entonces, algunos días lo llevas sin nada y otros días lo llevas con el cinturón puesto. Después, simples conjuntos de pantalón y básica, pantalón y camisa, lo típico que nos ponemos todos los días. Fíjate cómo cambia si le agrego un cinturón protagonista. En ambos casos, el cinturón es lo que hace la diferencia. En uno, porque es un cinturón como en negro con marrón, con una hebilla más grande, tiene un toque distinto. Y en el otro, porque está puesto sobre el chaleco directamente también, tiene un cruce distinto, tiene un agarre, un amarre diferente. Pero aparte de eso, en lugar de ponerlo en el pasacinto del pantalón como lo normal, lo puso sobre el chaleco tipo sastre. Entonces, en los cuatro looks que acabamos de ver, sea una maxi camisa, sea un vestido, sea pantalón y camisa o pantalón y básica, lo típico de siempre. O sea que te vas a poner un pantalón con un chaleco, que es algo que se está usando muchísimo, animate a probar, sumarle un cinturón. Y fíjate cómo le cambias la cara a ese outfit. Pañuelos, algo muy mencionado en este canal, lo hemos hablado infinidad de veces. Debo decir que no este año igual, estoy pensando. No, este año no. Pero años anteriores siempre nos faltaba un video donde hablemos de pañuelos. Hace muchísima magia. Yo no soy todavía tan devota de ellos, pero es cierto que cuando tenés un look muy simple como este primero que te muestro, que es un pantalón con un top, un tank top muy basiquito, como que sin el pañuelo no está mal. Son looks básicos que no están mal, pero el pañuelo le da mucha altura. Aparte, le da mucho nivel a los looks. Cuando queremos subir un look, ponerle un pañuelo lo sube automáticamente y muy fácil. Lo puedes llevar, como te decía, así en el cuello con este primer look. Puede ser amarrado en el pelo, en el cabello para darle un toque distinto. Puede ser directamente, haces un triángulo y haces que combine con el cuello de tu camisa. Eso queda fantástico, como en esta foto que estoy mostrando acá. Que si no tenemos el pañuelo, todo es un look en tonos marrones. De nuevo, no está mal. Queda mucho más minimalista y quizás ese no es tu estilo. Si no, simplemente tirarlo por arriba de un blazer, de una camisa, de una prenda que tengas. No un suéter, no va a quedar bien con un suéter. Tiene que ser algo que corte, que vaya abierto, que tenga ese escote. O al estilo bandana, al estilo diadema en el pelo, también puede ir muy bien. Quiero que notes cómo a estos outfits, si le quito el pañuelo, pierden todo ese toque particular que están teniendo. Son looks que no están mal, simplemente que se podrían mejorar aún más. Y siempre siguiendo tu estilo. Fíjate cómo en este caso, el del blazer, tengo un estilo mucho más elegante. Mientras que en el de la diadema tengo un estilo mucho más descontracturado y más bojo. Entonces, se adapta muy bien a todos los estilos. Si todavía no estás, suscríbete así. Te hago la vida con la moda más fácil. Ahora sí, seguimos por el siguiente accesorio. ¿Te suscribiste? ¿Listo? Seguimos. Sombreros. Aparte de ser un accesorio que en verano es necesario para protegernos del sol, ya lo hablamos en el video anterior. 14 básicos de verano, si no lo viste te lo voy a dejar recomendado al final de este video. Además de esto, le pueden dar un toque muy chic a tu look. Entonces, no hace falta que sí o sí lo uses cuando estás en plena playa. O casamiento de día. Veo eso, veo que mucha gente cuando es casamiento de día de pronto quiere sumar un sombrero. Y claro, como nunca lo usaron en su vida, después es muy difícil saber qué sombrero, qué tocado poner cuando no estás acostumbrada. Por lo tanto, si tenés ganas de en un futuro ser la chica del sombrero, empezó a usarlos desde ahora. No importa si ahora lo haces mal o no lo haces del todo bien. El tema es que vayas tomando práctica. ¿Qué me gusta? Que podrías levantar un look de básica negra, básica blanca y pantalón de jean, pantalón vaquero. Que si le quitas el sombrero, tenemos la típica imagen de todos los días, de lunes a la mañana, de que me levanté muy deprisa y no tuve tiempo de hacer nada. Pero si tengo un sombrero ahí puesto en mi tocador como para tomarlo rapidísimo y que me salve el look, quedas como estas chicas que tienen un toquecito más. Es como que parece que pensaste mucho más al look cuando en realidad fue algo súper fácil de agregar. En prendas cortas pasa lo mismo, pantalón corto, sea de jean, sea tipo bermuda, sea un pantalón corto tipo de vestir. Con básicas arriba, que puede ser una básica, puede ser una camisa, también le subamos al sombrero. Y parece un poquito más pensado al look y ni hablar con vestidos. Los vestidos, si le ponemos un sombrero, da ese toque súper stylish, súper trabajado, como wow, qué nivel, qué bien, qué altura que tiene ese look. Cuando en realidad era algo súper simple de lograr. Como estos ejemplos de vestidos blancos que se podrían haber llevado sin sombrero perfectamente, pero con el sombrero subieron un poquito. Fuerta clave para elevar tus básicos, contá con ciertas piezas protagonistas en tu armario. ¿A qué me refiero con piezas protagonistas? Por ejemplo, este pedazo de top que tiene todo el toque asimétrico. La idea de estas prendas es que las puedas combinar con básicos. Por ejemplo, a este top lo he usado con un pantalón vaquero. ¿Que dirías demasiado simple ese pantalón vaquero para este top? No, queda súper bien. Lo que hace el top es levantar el pantalón vaquero. No es un top que tiene, aparte de la simetría, brillo, lentejuela, etc. Y por eso queda bien, ¿no? Por eso combina. Pero por ejemplo, podría decirte, no sé, una falda con flecos que de pronto la combines con una básica de todos los días. O una blusa off shoulder que la combines con un pantalón que usarías para oficina sin ningún problema. Una falda de pronto que tenga más volumen y que la combines con una básica y una chaqueta similcuero, una chaqueta ecocuero que te quede fantástico. Unas botas súper altas, unas maxi botas bien altas que combines con todas prendas muy básicas en la parte de arriba. Y lo llamativo, lo que capta la atención, sean esas botas. O de pronto, si no sos persona de nada de esto que te acabo de nombrar, un bolso bien llamativo. Un bolso que rompa, que no sea lo clásico, lo básico de siempre, sino que le dé todo ese toque distintivo a tu armario. Entiendo que acá no estamos hablando de accesorios como tal, que es de lo que te dije que iba el video. Pero este tipo de piezas así tan llamativas, yo siempre creo que es mejor tratarlas como un accesorio. Es decir, dejarlas realmente que brillen, que tengan todo el protagonismo que merecen. Quinto elemento, si no me equivoco, quinta pieza fundamental para levantar tus básicos, gafas de sol. Justo ayer estaba hablando con unas vecinas que me crucé que dicen, Ay, Abu siempre está divino cuando sale a pasear a Abel a la mañana. Y yo les confesé así abiertamente, tipo, el único truco que hago, el único que hago a la mañana. Ocho de la mañana, que yo me levanto y Bela me saca, directamente me saca ella a mí. No tengo forma de desayunar, me cambio, no, lo primero que hay que hacer es salir. Unas buenas gafas de sol, te pones lo que sea, pero te pones unas buenas gafas de sol, grandecitas que ocupen, y te ves divina, y ya está. Entonces, hagan eso en su vida, sobre todo, yo lo uso mucho sobre todo cuando siento que no tengo muy buena cara. Esos días que digo, hoy, por más que le pongo voluntad, y que obviamente soy diosa siempre, pero tengo días menos diosas que otros, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, esos días, agarra unas buenas gafas de sol. Más allá de este truco, que es para esos momentos en particular, y que te recomiendo unas gafas grandecitas, el resto de tus días, ponele gafas de sol a tus looks. Vas a ver cómo automáticamente levantan. Y quiero que tengas unas que sean de tu estilo. Ya hablamos todo esto en The Fashion Bible de gafas de sol, que tenés un detalle increíble. Más detallado no vas a encontrar en todo YouTube. Entonces, chequeé ese video. Yo acá simplemente te dejo algunos ejemplos de cómo estos outfits, que son muy simples, un simple vestido largo, un simple mono, este mono encima verde kaki, como un poco aburrido, un look entero negro, un look entero blanco. Son todas cosas como muy basiquitas, pero que le ponemos las gafas de sol y unas gafas de sol protagonistas, que tengan tu estilo, que hablen de vos. La moda siempre comunica. Y lo tenés resuelto. Le levantaste el nivel. Sexto, voy a ir por maxi accesorios. Estos no son nada más maxi pendientes, que si sos de las habitudes del canal, seguro que ya me escuchaste hablar millones de veces de maxi pendientes. Acá vamos a ir por maxi accesorios. ¿Por qué? Porque estoy buscando piezas que levanten básicos. Es decir, que puedas vestirte con, no sé, en invierno el típico jean, el vaquero de toda la vida, y un suéter, un jersey que decís súper aburrido, de lo más aburrido del mundo, pero le pusiste un pedazo de pendientes y quedaste divina. Quedaste de otro nivel, quedaste como alguien que pensó el outfit. Es más, como le vas a poner ese tremendo pendiente, te recogés un poco el cabello para que sean protagonistas y lo tenés resuelto. Y tenés un look de lunes, de martes, de miércoles, del día que sea, a las 8 de la mañana, que nadie sabe cómo lo hiciste así de bien, así de rápido. La típica que te ven y dicen, debe pasarse mil horas cambiándose, peinándose, etc. No, fue cuestión de 10 minutos. Pero era tener las piezas claves. Por eso yo siempre les quiero decir eso. ¿Qué piezas claves son las que tienen que tener para que sigan disfrutando de su vida, sigan haciendo todo lo que les gusta hacer? Y al mismo tiempo, no se descuiden ustedes. Que su autoestima se mantenga siempre arriba, porque la moda al final es eso. Nos cala muy profundo y al final termina llegando a nuestra autoestima. Entonces, unos maxi pendientes, maxi collar de pronto. Que tengas algo, una turtleneck, una camisa, una básica, algo como muy plano puesto y que lo puedas cargar de accesorios. Incluso que todo el look, imagínate un entero look negro, que lo puedas cargar realmente con pendientes, collares, lo que quieras, ¿no? Pero que realmente eso sea el toque distintivo. Y acuérdate que también sean de tu estilo. Es decir, si sos más tipo bojo, andá por maxi collares, maxi pendientes, maxi accesorios de ese estilo. En cambio, si tu estilo es un poco más despojado, no tan cargado, más minimalista, no hace falta que sea estrictamente minimalista, pero va para ese lado, entonces lo que vas a hacer es buscar un maxi accesorio, lo más maxi que tu estilo permita. Por ejemplo, en este look que es un simple pantalón negro, una simple camisa blanca y unos pendientes, pero todo el resto está bastante despojado. Es importante entender ese punto. Cuando yo les digo maxi accesorios, no quiere decir que todas vayamos a lo mismo y terminemos siendo Iris Apfel, sino que para nuestro estilo, regulemos y pongamos lo máximo posible. Creo que eso es una gran diferencia que muchas veces veo que en redes sociales, en los tips que dan y demás, se olvidan de mencionar y que es súper importante. Cuando decimos las tendencias o cuando hablamos de maxis, de minis, etcétera, etcétera, lo importante es ir a lo máximo o a lo mínimo de tu estilo personal, porque si no, ¿qué comunicaría la moda? Nada. O sea, al final, si no, la moda sería un copy-paste de todo lo que anda dando vuelta y andaríamos todas iguales. La idea es que cada una tenga su toquecito diferenciador. Al final lo que necesitas es tener una pieza de cada categoría de los que te acabo de nombrar. No hace falta tener millones. Obviamente, con el paso del tiempo vas a tener quizás más maxi pendientes y sos persona de maxi pendientes, como claramente es mi caso, que siempre me ven y en general uso pendientes grandes. Pero la idea no es ahora que salgas a comprar todo porque estamos en rebajas. No. Primero chequea tu armario para no comprar sin sentido. Después de lo que te falta, elegí qué es lo que vas a comprar ahora. Y acuérdate que siempre que quieras ir un paso más allá en tu conexión con tu armario, podés sumarte a nuestro club de moda, donde mes a mes tenemos talleres que los vamos eligiendo entre todas las mujeres que formamos parte de esa mini comunidad. Tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos hablando todos los días, literal. Yo voy dejando encuestas para que vayamos votándose en próximas temáticas. Y en base a eso vamos eligiendo los talleres que vamos necesitando. Estos talleres son, por ejemplo, el último que salió fue armario cápsula de verano, donde armamos un armario inteligente, un armario adaptado al estilo de cada una. Si de pronto sentís que necesitas no solo estos conocimientos, sino un poco de motivación para vestirte en tu día a día, te súper recomiendo que te sumes porque el grupo de mujeres que formamos ahí dentro es precioso. Y todos vamos mandando outfits, vamos mandando looks y nos vamos ayudando una a la otra. Así que te espero ahí dentro, te dejo el link acá abajo. Dicho todo esto, espero siempre haber sido de ayuda, haberte facilitado un poquito esta relación con tu moda. Y que te suscribas. Si todavía no estás y sos nueva, suscríbete y activa la campanita. Así nos vemos en el próximo video. Te mando un besazo enorme. Chao, chao.